Este jueves comienzan su primer día de clase, los alumnos de sexto y quinto de primaria de Marchena. Antes de su llegada nos hemos acercado al CEIMA Estrangel Escuesta para conocer cómo se han organizado y cómo han vivido todos estos meses de incertidumbre desde el centro. Desde su dirección se asegura que el día de hoy se recibe con mucha alegría y se agradece la labor del Ayuntamiento, Claustro, personal no docente, AMPA, así como a las familias y a los delegados de clase. Nos fuimos el 13 de marzo, nos fuimos como nos fuimos, en una situación de alerta, pero ya tocaba. Hoy es un día alegre, es un día feliz, porque a pesar de la dificultad y la incertidumbre, los colegios se abren y hoy es el primer día de clase y es un día alegre. Se ha trabajado muchísimo, desde aquí lo primero que tengo que agradecer es al Ayuntamiento, el trabajo ingente y sin escatimar en gastos que ha hecho para comenzar este curso y para que hoy se abran las puertas de Ángeles Cuesta. Es de justicia darle la enhorabuena por todo lo que ha hecho. También a todo el personal docente que ha estado preparando sus clases, cambiando metodología, cambiando muchas cosas para que esos alumnos aprendan, que al fin y al cabo es lo que necesitamos, que los alumnos aprendan, al personal de servicio, que ha estado aquí a destajo y a la AMPA, que ha estado todo el verano pendiente de lo que faltaba, de lo que no faltaba, tanto en gastos como en peticiones de lo que los niños necesitaban, que al fin y al cabo es su función. Ya venía cambiando, la figura del maestro cada vez tiene más renombre, cada vez tiene mejor cartel, la gente no opina tan baladí de ello. Yo también, ya que estamos hablando de ese periodo que hemos vivido de confinamiento, en el que todos hemos hecho un esfuerzo de dar las gracias a la comunidad educativa y a los padres. En primer lugar, como he dicho, a los docentes. Ha sido un trabajo ingente lo que han hecho con los recursos propios y en su casa, pero que es un trabajo muy grande lo que han hecho. Pero después a los padres y a esas delegadas y delegados de clase que han estado ahí y gracias a que tengo las cámaras hoy, quiero darle las gracias a los delegados y delegadas de nuestro cole porque se han portado genial. Han cogido tiempo de donde no lo tenían, han cogido tiempo de sus hijos para entregarlos a toda la aula clase y eso hay que dar las gracias. Este curso tan incierto traerá consigo una manera muy distinta de entender la escuela. Ahora ya no será un centro abierto como hasta el momento y no habrá participación de las familias de manera presencial al tener prohibido el acceso al centro. Tendremos que reinventarnos, se añade desde Ángeles Cuesta, que también destaca como principal novedad que los menores no podrán relacionarse con otros cursos ni realizar en consecuencia actividades conjuntas. Todos los centros de Andalucía y de Marchena, por ende, tenemos un protocolo COVID, que tenemos que seguir. Es muy parecido, pero hace hincapié, y hoy que tengo las cámaras y tú me las ofreces, quiero señalarlo, que la comunidad educativa las respete. Más que nunca, siempre tienen que respetar las reglas, haya COVID o no haya, pero ahora mismo es fundamental, sobre todo en horario. Y hay una cosa fundamental que va en contra de la escuela de hoy en día, donde las puertas de los colegios están abiertas, siempre los padres deben de conocer y entrar en su centro, pero ahora me tenéis que permitir que no está totalmente prohibido que las familias entren en los centros, solo bajo cita previa, ¿vale?, y a cosas muy puntuales. Son las normas, espero que os entendáis, ¿vale? En cuanto pase esto, todo cambiará y volveremos a nuestra línea, ¿vale?, a un colegio abierto, un colegio participativo, pero ahora tiene que ser de otra manera. Por supuesto que se va a participar, nos tenemos que reinventar, los padres tienen que participar, pero de otra manera, no puede ser presencialmente. Los grupos de convivencia nos hacen parcelar a nuestros alumnos. La escuela es un sitio de convivencia, puro y duro. Todos los alumnos conviven entre ellos, es una forma de aprendizaje natural, ahora eso se parcela un poco. Y los alumnos están clasificados en grupos de convivencia. ¿Qué significa esto? Cada curso no puede relacionarse con el otro, ¿vale? En Ángeles Cuesta hay diez grupos de convivencia, uno por curso. Y esos alumnos tienen que convivir entre ellos y solamente entre ellos, para asegurar su salud. El CEIP Ángeles Cuesta espera iniciar el servicio de comedor y aula matinal el día 16, según lo previsto. Para la próxima semana se celebrará una reunión informativa con sus usuarios. Dios mediante, y si todo va bien, el 16, ¿vale? Queda pendiente una reunión, que la tendremos la semana que viene con toda la comunidad educativa que haga uso de ese servicio, y ahí le explicaremos el tema de monitores que tenemos, los horarios, las entradas y las salidas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo?